Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no vengo, me manejo todo atrás Quiero soñar retos que ups de sé cuánto más la vida puede estar real I wanna make, be, 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 be make you dance Make, be, be, be make you feel, me, be, be, be make you dance Make, be, 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 be to feel, me, be, be make you dance Make, be, be, be make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual Sé cuánto más de vida puede ser tan real I wanna make, make, make you feel me, make, make you dance Make, make, make you feel me, make, make you dance Make, 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 make you feel me, make, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor